bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de pokemon x non level lo que chicos bienvenidos al capítulo después del gimnasio después del combate de la hereda que ya tenemos la mega pulsera que podemos evolucionar nuestros pequeños estoy grabando el capítulo seguido así que directamente no he decidido nada sobre el equipo si meter algún pokemon no meter algún pokemon o no que hacer narices a ver con todos los pokemon buenos que nos están dando vale hemos conseguido la MO Sur que va para Greninja claramente para Greninja y bueno chicos mis dudas en el capítulo anterior ya lo pregunto me gustaría que me dejarais vuestra opinión que hago con el maldito equipo vale que hago en el maldito equipo tiro con esto con lo que he ido diciendo pues este mi equipo porque a ver chicos hay un maldito problema vale hay un maldito problema vale no puedo levear fuera de cámara es decir que lo que meta lo tengo que meter ya para que vaya leveleandose y lo que no meta pues eso un incremento esto puede ser interesante para Snorlax a ver fuera coña un golpe aumenta el ataque tipo lucha y este pokemon tiene mucho golpe cuerpo vale anessia bostezo o lenguetazo hombre lenguetazo me viene bien para esto pero puedo aprender esto voy a quitar la anessia vale le voy a enseñar puño incremento creo que puede ser interesante vale para aumentar el ataque ataco o doy un golpe pega bastante fuerte aunque sea de potencia 14 damos un ataque fuerte y vamos allá he curado vale si he curado voy a meter a javi de primeras porque porque hay que levelearle vale chicos y bueno hablando en serio ya de lo del equipo creo que necesitaría hacer unos mini cambios vale beteljus quitarle meter a otro porque ya no es que haya capturado esto lo diré mañana vale no esto no es que haya capturado a pokemon que diga va no esto sino beteljus se queda un poco atrás sanzira si no mierda no tengo corte bueno que se queda ahí el corte sanzira si no pasa nada si no aprende un ataque de tipo hada carantoña físico sobre todo físico no creo que está mucho mejor nadando nadando me pasó el día nadando pero yo nado en solitario que coste vale sanzira se queda un poco atrás vale todo hay que decirlo es si de verdad en serio chicos se queda un poco atrás en plan de decir estadísticas no tengo ya un tipo agua vale que es muy bueno en defensa pero creo que podría venir bien meter un equipo otro otro tipo por ejemplo un tipo tierra un tipo eléctrico para dar un poco de por decirlo de alguna manera versatilidad al equipo para tener algo más variedad de tipo porque vale tengo este pokemon es tipo hada no no lo niego pero si no me aprende un maldito ataque tipo hada no no me vale por cierto estoy diciendo lo del ataque tipo hada y sé que me han dicho por ahí en caja de comentarios sobre todo sanzira que al nivel 25 26 aprendí a carantoña pero es que no me lo ha aprendido es que ese es el problema no me lo ha aprendido y este combate ya empieza a ser complicado vale a ver tengo un problema tengo púas puestas y el otro el que me vaya a tirar va a tirar de ataque es roca agua creo es roca agua vamos a tirar voy a tirar de sanzira voy a tirar de sanzira vale es eso quiero decir que me ha dicho que aprende al nivel 25 26 y al 25 26 ya ha pasado y si se acaba confundido y ha puesto 35 y 36 pues ya no me lo aprendí vale pensaba que era la evolución vale pero bueno rayo burbuja creo que roca agua ahora lo comprábamos si hay roca agua sanzira ahora te curo vale tranquila raya burbuja es que maldito es que me ha metido las púas y me ha tocado la moral vinacle te vas a tu casa vinacle vale 352 demás equipos y ganamos a mancio perdiendo me pasó el día perdiendo pero he perdido con mi equipo que me coste me costaría fatal que me dijeras que he robado al equipo chicos que lo he robado que lo he robado que lo he robado que lo he robado antídoto si antídoto no voy a volver al centro pokemon vale chicos yo no tengo ninguna norma de decir no curar con los objetos que tengo vale así que vamos allá vamos a movernos este querrá pelear también vamos a ver mearte de ritmo frenético de la ciudad y decidí emprender un viaje sin rumbo vale guay pues zack te desafía manda a un linux vale bueno linux no debería ser problema Javik tu puedes se que puedes ataque ala a ver si evolucionas acrobat sería magnífico sería super en serio me empieza con ataque de ala me voy a tirar aquí dos horas de combate el crítico vendría golpe cabeza me va a quitar si no falla ganas si no fallas vale no falló y es el linux para su casa para el subsuelo vale chicos vale fácil sencillo para su casa 800 vale troll de nivel 30 vale genial y me encima es ataque quizás también debería tomarme los combates con calma y luchar sin rumbo vale guay bueno chicos eso dejarme consejos con mi equipo que hago quito alguno no lo quito os lo pido el favor no no otra vez no en serio esperar un segundo chicos hago un corte ya estoy aquí chicos estamos aquí otra vez en el juego vale chicos he tenido que volver a repetir los dos combates vale eran cinco minutos de episodio y he dicho otra vez no porque al principio al empezar a grabar al minuto se me ha cortado se me ha cortado la grabación y por eso he dicho que sí otra vez no vale he aprovechado después del combate he ido a curar vale fuera de cámara ya que estaba en corte pues he ido a curar está más o menos todo igual que miedo que susto que me ha metido vale que miedo me ha metido ahora mismo eso que ahí que ha tardado tanto me ha metido un miedo de dos pares de narices así que vamos a continuar todavía nos faltan 15 minutos de episodio y bueno vamos a dar una vuelta por aquí vale hay objetos hay cosas interesantes y podemos creo que coger esto vale así que vamos allá vamos a darnos una vuelta por aquí no hay nada por aquí ahí arriba vale nos bajamos cogemos el objeto piedra día para evolucionar Pokémon chicos pues bueno ya evolucionaremos vale vamos a intentar ir un poquito rápido si me permite también el ordenador hacerlo vale y por qué diréis porque sí porque así mola más bueno por lo menos no salen Pokémon si voy así vale pero bueno vamos a ver si a ver vamos a bajarnos y peleamos vale te voy a enseñar lo que somos capaces yo y los míos soy una piña vale voy yo una tetera Elisa que de pelear un Sibaipe vale no vi tan mal con el Pokémon que voy por cierto bueno que no lo he explicado antes a Sanseera no le enseña a Sur porque creo que es mejor que aprenda Cascada que Sur vale y como las M1 no se pueden olvidar en estos juegos pues he preferido esperar a enseñarle Cascada que no enseñarle Sur aunque sea más potente y me puede ayudar más con Sanseera pero Sanseera tienes un tope ahora mismo tienes que aprender ya de ya Carantoña o si no creo que cuando vea un Pokémon bastante más interesante puede que lo quite y puede que ya tenga alguno bastante más interesante en el PC así que aprende Carantoña por favor solo pido que aprendas Carantoña si aprendes Carantoña estás en el equipo si aprendes Carantoña pero bueno oh joder todo el mundo sube de nivel o qué Miltan 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 vamos con Roldi vamos a probar el puño incremento ya que lo tenemos aumentamos la fuerza a lo mejor de un puño incremento me lo cargo vete tú vas a ver ¿no? pero tenemos que ir poco a poco vamos allá desenrollar yo meto un puño incremento a ver lo que le quitamos le hemos quitado poco pero ha subido un montón de fuerza es una cosa chula golpe cuerpo ahora a ver tiene grandes defensas no os voy a decir que no pero yo confío en Roldi yo confío en Roldi y tanto que confío otro golpe cuerpo y para su casa hombre si llego a utilizar otro puño incremento pues chicos es un es un combate de mazal vale es Snorlax contra Miltan Miltan son dos pesos pesados hemos ganado el combate fantástico fabuloso y vencimos a Elisa más que apeñados estamos apañados si seguimos así vosotros sí que formáis un buen equipo vale guay oh alguien está evolucionando crobat por fin crobat Javi bien 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 evolución de crobat bien 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 tenemos un maldito crobat a ver si aprende algo evolucionando a ver no cambian mucho los ataques solo cambian las estadísticas pero es un maldito crobat chicos voy a tener que tocarle el layout también maldito sea maldito crobat ahí estamos chicos tenemos a crobat ya por fin hombre este parece que ha tardado menos que evolucionar que Sanseera y eso que ha evolucionado en un nivel más alto pero bueno no aprende nada y nada vale guay voy a utilizar la cabra loca me pongo aquí al lado vale y así voy más rápido vale oye tú voy a te esquive vale voy a querer pelear contigo antiparalizador para crobats que prueba crobats o meta otro de primeras voy a seguir con crobat sigo con crobats de primeras ¿no? ¿quién avisa a nuestra idea de mi legenda de pokemon de tipo bicho están en plena forma cuidadito o sea tienes pokemon de tipo licho pues vale yo tengo un tipo volador veneno que te va a destrozar tío te va a destrozar mi pokemon tipo volador ahí está javi fitness ataque ala para él y toda su familia en serio utiliza detección seguro que tiene la habilidad esta que aumenta la velocidad impulso creo que se llama sí impulso se llama yo quiero un impulso con crobats yo quiero tener la habilidad impulso con crobats vale pero bueno una hostia y va a su casa increíble crobat lo has hecho brutalmente bien vale te felicito amigo ¿quién más tiene? un mozzi bueno seguimos con crobats con javi fitness que por cierto ahora sí a este pokemon creo que le me interesaría aparte del ataque ala enseñarle un ataque de puya nociva nos interesaría mucho enseñárselo vale en plan de decir va un ataque por stab para pokemon tipo ala nos puede venir bien y bueno es un puya nociva es un puya nociva pero bueno creo que puede llegar a prender colmillo venenoso pero creo que por estadísticas por precisión y cosas de esas espero que mejor pero bueno ya iremos viendo poco a poco chicos poco a poco Sansira a nivel 37 aprende algo Sansira por favor no aprendió nada maldita sea ya podéis haber avisado de como las gasta mi legión está ahora muy mal humor bien pero bueno hay que decir que Dani tiene que estar a punto de evolucionar vale nosotros seguimos por aquí vale por aquí no hay nada por aquí nada vale contra este vamos a pelear y prácticamente llegamos a la ciudad que era mi idea llegar a la ciudad hundir la cabeza en el cuello de mi Tauros y percibir su Lord es señal luminosa que anuncia mi victoria bueno bueno no te vengas para arriba Bertin Bertin Osborne Bertin Osborne no te vengas para arriba joven Bertin Osborne eh Sangus pues Sangus la habilidad que tengo aunque me haga sorpresa no me va a paralizar bueno paralizar no es que no me vaya a paralizar sino me va a hacer retroceder así que desquite no me debería quitar mucho es que volador veneno es resistente a la lucha por todos los lados chicos y este Pokémon puede ser clave para el siguiente gimnasio de tipo planta bueno es que va a ser clave no es que puede ser clave va a ser clave 925 nivel 33 Javi genial vamos allá quiere aprender acróbata a ver es que acróbata es un ataque muy bueno puede llegar a ser muy bueno golpea elegiblemente al usuario si no porta ningún objeto el objetivo resulta seriamente dañado eh podría quitárselo por ataque ala pero es que confío mucho en ataque ala chicos y al final y antes cuando vaya a ir a un combate chungo voy a ir con un objeto equipado así que acróbata no me interesa llevarle vale nivel 36 Dani va a evolucionar a Greninja vale otra evolución un Tauros 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 vamos con Roldi o con quien puede que tenga intimidación fácilmente vale puede que tenga intimidación y es lo que no me gusta venga vamos con Dani vamos con un Sur vamos a ver Sur vale chicos chicos traían bueno realmente tengo la mega piedra tengo mega aro pero no tengo un Pokémon que mega evolucione vale intimida que si si intimida Tauros como lo sabía yo lo sabía toda mi familia que iba a intimidar Sur para él y toda su familia y va para su casa oh no no maldito vendetta oh wow 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 cárgatelo 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 Dani cárgatelo y para su casa vale Tauros para su casa vale 1200 vale Roldi nivel 31 genial brutal y vencimos a ver Tinos Borne de luminosidad nada más viene la señal luminosa que anuncia mi derrota vale guay vale digo quien está evolucionando ya no me acordaba que Dani había subido de evolución otro cambio de layout tenemos a Greninja en el capítulo más accidentado de todos los tiempos vale de cortes y cosas tenemos a Greninja también tengo que hacer otro cambio de layout chicos madre mía ahí está nuestro famoso Greninja que bonito que bonito que bestial que brutalidad chicos por fin evolucionamos Shuriken de agua no le quiero no me gusta Shuriken de agua es como un golpe de furia chicos hay mucha gente que le gusta el Shuriken pero a mi no me mola eh tú quieres pelear ¿no? ¿a que sí? quieres pelear ¿a que sí? prepara lanzar a esperar recoger así la pesca de dos patas pesca de dos patas ¿qué? bueno que se le va a hacer ¿no? Javi es tu turno me parece que me he medido en el combate más aburrido de todos los tiempos ¿vale? sí me parece que sí 24 vale genial brutal 205 vale Magikar otro Magikar que el problema es que no dan prácticamente experiencia si vieran más experiencia esto de los Magikar sería la hostia vale pero no dan tanta experiencia puedes tirarte un siglo como no tengas un ataque decente y podría ser peor de lo que es chicos vamos con Magikar que se va a caer de todo lo creo creo que como en todos los juegos creo que tendrá un Gryarados en algún momento sacará a Gryarados creo si no vaya con vaya entrenador Pokémon está hecho no evoluciona su Magikar que haga lo que hizo Pikachu en el detenido de Pikachu para evolucionar darles una patada para que evolucionen a Gryarados después sale Gryarados y lanza un ataque sur de dos paredes de narices un ataque hidrobomba creo que fue lanzó al Charizard lanzó al Pikachu y lanzó a todo el mundo un ataque hidrobomba pero me parece en serio va a tener todo un Magikar no va a tener ni un solo Gryarados tan mal entrenadores chicos a tomar por su saco vale genial 205 vale fantástico otro Magikar en serio Adrián búscate otro oficio porque entrenador Pokémon si tienes 5 Gryarados subidos de nivel 20 y no tienes a ningún Gryarados bueno quiero decir tienes 6 Magikar subidos al nivel 24 y no tienes ningún Gryarados algo mal haces algo mal haces es lo único que te digo eso me pasa por recoger antes de tiempo voy a ser el raíz de mis compadres si eso parece pero bueno vamos por aquí y llegamos a la ciudad ciudad tempera ¿quién me está llamando? solo me hacen llamar chicos no puede ser no 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 ah vale que susto eh bros te he retado un combate a las puertas del gimnasio Pokémon ven a verme cuando estés preparado vale ¿quiere decir que eso que mañana hay gimnasio chicos? puede ser puede ser que haya gimnasio no os voy a mentir pero bueno me acuerdo de cuando era un chavalín mucho más pequeño que tú vi a la vía azul a un entrenador con un amparo sorprendente aquello me marco pues si pues nada que te marque ¿no? vamos a ver la ciudad chicos me faltan unos minutos de gameplay anda mira uno de esos entrenadores viajeros que se dedican a recorrerse la región de Kalos que duro tiene que seguir de ir todo y día la pata de un lado a otro es que me canso de solo verte pues cánsate ¿no? a ver que me dices no hagas ni caso ya estamos muy mayores y hace tiempo que perdimos el espíritu aventurero para nosotros tú eres lo más la encarnación de la juventud pañuelos seda vale guay para ataque de tipo normal hombre para Snorlax en mis tiempas reuní un montón de pañuelos seda como este para mi mujer pero creo que es mejor que lo lleves tú por lo menos tú le darás buen uso para Snorlax pañuelos seda renta ¿eh? no sé que vendéis pero no quiero nada a ver que me dices tú muy bueno es entrenador viajero me da a mí que también te gusta salir a pescar solo para encontrarte con Pokémon en el agua ¿a que no me equivoco? pues sí si te interesa esta caña buena que tengo es para ti vale vale claro que me interesa ¿por qué no? ¿nos dan la caña aún buena? no me acordaba que me daban aquí la caña aún buena la verdad pero bueno yo la he visto ahí y la he visto a Blac ¿qué estará pasando en el centro de Kalos? según ha oído ha llegado a la Illuminania mucha menos electricidad de costumbre vale guay hay que meterse por ahí ¿vale? pero antes vamos a leer todo esto ¿vale? mi Magikar está para comérselo de mono cuando se pone a zampar poquelitos ay que cosita y cuando lo veo me puedo resistir y mi dieta se vea otra vez al garete pues si se va al garete mal va vale a ver lo que me dice bien hola jamezuelo vamos a jugar por tu cara bonita me lo invento yo te voy a hacer una pregunta por tu cara bonita y si la aciertas te ganarás un regalo por no lo adivinas pues caca su cara bonita ¿qué te atreves? venga vamos allá así me gusta pues marchando una pregunta sabrás cuál movimiento que voy a describir a ver si aciertas por tu cara bonita impide que el oponente pueda concentrarse y disminuir su ataque especial confidencia si confidencia genial oe 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 muy bien lo prometido deuda vas a llevar el mt de regalo cara bonita vale confidencia mt100 me dan la mt100 chicos vale mañana nos vemos si te aciertas llevarás un regalo de una otra mt vale por tu cara vale pues me parece que tienen ahí antes de nada chicos que he visto ahí algo en plan muy raro voy a guardar la partida no quiero que se me corte y tenga que repetir todo el capítulo de nuevo yo lo siento pero así es así por lo menos no la repito vale aquí nos dan cosas no lo voy a leer vale voy a ir rápido vale a ver a ver si nos dan algo va que chuta no sé por qué se me pinza tanto hoy chicos es que está de domingo seguramente vale o está de lunes o como lo queráis decir porque es que ya tengo hasta miedo prácticamente ya acaba el episodio vale chicos creo que voy a llegar a la otra ciudad que es a donde está el gimnasio y así mañana hace el la cinta sonrisa no sé para lo que sirve pero bueno cuando uno sonríe se pone automáticamente buen humor si te invade de sanzón de ti cuando el desánimo fija me lo ha mirado en cinta sonrisa vale bueno pues se va a hacer y tú que dices vale para enseñarle la poke vale no está el señor buen rollo que raro pensaba que me iba a encontrar con el señor buen rollo pero bueno chicos voy a ir a la otra ciudad directamente creo que me parece que nos encontramos con el profesor y dianta o algo de eso aquí creo pero bueno llegamos a la otra ciudad y en el siguiente capítulo hago líder de gimnasio con el combate de serena con cámara y todo hola bros enhorabuena si no me equivoco has conseguido todo lo necesario para la mega evolución a ver repasemos la mega piedra para el pokemon y la mega oro para el entrenador y por último vínculo fuerte entre ambos vínculo fuerte se trata de tan solo una suposición pero ese es el vínculo que ha mencionado la clave para activar un nuevo tipo de evolución quizás te preguntes que es un vínculo y por qué tan solo es posible la mega evolución en la región de calos por ahora no son casi todas incógnitas quizás no esté relacionada en absoluto pero qué me dice de los pókeblos legendarios de la región de calos tan solo existen aquí por eso quizás no se den mega evolución en otras regiones esto es en el caso es que no había caído en eso interesante todavía que pasa aumenta las incógnitas que hay en estudiar investigar y emocionando vale bueno que se la va a hacer uy perdona esta conversación me resulta tan fascinante que casi se me olvida que había venido hasta aquí para entregarte esto a ver que me vas a entregar MO0 vuelo 2 vuelo vale puede ser interesante pero creo que me tiro todavía por ataque ala con el movimiento vuelo puedes plazarte hasta los centros de lugares que ya hayas visitado con anterioridad si me disculpa debo de irme que vaya todo bien bien bueno como no tengo que volver a ningún lado cuando me preparo para actuar intento buscar algún tipo de vínculo que me permita conectar en profundidad con el personaje que tengo que interpretar como si me metiera en su piel vaya si me centro tan solo en las diferencias entre ese personaje y mi yo en la vida real termino por aborrecerlo así que prefiero evitarlo hago justo lo contrario busco puntos en común que me permitan comprenderlo mejor bueno bueno la próxima vez que nos veamos tenemos que echar un gomate vale si me parece que la próxima vez que nos veamos nos vemos en nos vemos en esto en en la liga pokémon ya no nos encontramos más con ella todo hay que decirlo y chicos viajamos chicos en una especie de ferry vale en una especie de tren y vamos aquí y esta que pasa vamos a salir vamos al centro pokémon y dejo el capítulo por aquí vale chicos el siguiente capítulo pelea contra serena pelea del líder de gimnasio así que pues es que prácticamente se me ha hecho cortísimo un lado a otro vale espero que me ayudéis dejándome comentarios con qué narices hago con el equipo porque por cierto este gimnasio es tipo planta el único que llevo Javi Betelgeuse y Roldy para el combate llevo solo 3 pokémon a ver Dani puede utilizarle Alia puede utilizarle y Sansira puede utilizarle pero me pueden dar tras tras por detrás fácilmente vale chicos entonces como que no mola mucho vale así que tengo que tener mucho mucho cuidado pero bueno dejarme dejarme en la caja de comentarios qué haríais con el equipo vale voy a ir guardándolo y bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y qué decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós y no lo estáis no lo estáis no lo estáis así no lo estáis